¡Bátelos como quieras! Nuevos termos mezcladores, dos presentaciones y diseño único. Su vaso cuenta con medidor en mililitros. Es fácil de limpiar y está certificado por ser un envase saludable. Para preparar, vierte tus productos OmniLife. Agrega agua. Introduce la esfera mezcladora para una disolución perfecta. Haz clic en su tapa de seguridad. Agita y disfruta tu bebida cuando quieras, donde quieras. Y tú, ¿cómo lo mates? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!